bienvenidos acá atletas a un nuevo vídeo de este tutorial sobre lo con menos hoy vamos a ver la técnica sobre el remo seguro que lleváis tiempo remando y si no habéis remado este también va a ser vuestro vídeo vamos a empezar primero con los reglajes básicos de cómo remar porque hay una cosa que siempre se da y siempre he visto cuando cuando voy a los gimnasios llevo trabajando en el mundo del cine más de 20 años y cuando vas al gimnasio siempre están las cintas de correr están a tope las bicicletas las cintas pero miran las máquinas de remo y están vacías o están muy poco usadas porque yo creo que principalmente por dos motivos primero porque como pone aquí es un ejercicio muy completo por lo tanto cuantos más músculos movemos más intensa va a ser la actividad aunque lo intentemos hacer suavecito y luego segundo y más importante todavía es que requiere de técnica pasa un poco como la natación la natación siempre siempre se habla de que es una actividad aeróbica es una actividad aeróbica si sabes cómo nadar bien entonces el remo pasa igual es una actividad aeróbica siempre y cuando sepa remar bien y este remo este vídeo va a tratar sobre cómo remar en el reglaje básicos venga vamos a comenzar primero con el ajuste de los estribos entonces cuál es la longitud ideal a la hora de meter los pies pues lo primero tenemos que hacer es soltar las cintas y colocar el pie metiéndolo dentro y apoyando el talón en la talonera desde aquí fijaros cómo sobra un poco un trozo de zapatilla por lo que tengo que hacer es bajarlo para que más o menos la punta del pie coincida con el borde del estribo y a partir de aquí apretamos las cintas y con la otra zapatilla el otro pie exactamente igual como ya va numerado va numerado desde el 1 hasta el 6 como yo aquí ya sé que estoy en el 5 la próxima vez que me tenga que subir ya sé que tengo que buscar el 5 y lo mismo el pie la flor a la cinta y meto el pie fijaros que aflojarla es sencillo con el pulgar se afloja y luego con un pequeño tirón se aprieta y ya está ya estaría ahí ajustado tampoco hace falta que no apretéis hasta el punto que no circule la sangre simplemente haya ajustado en la zapatilla que el pie no se mueva y ya está bien otra parte básica del ajuste es el tema de la intensidad vale como ya hemos comentado en otros vídeos hablando del drag factor los los remos todos ya sean de esta marca como de cualquier otra marca llevan una palanca para ajustar la cantidad de aire que entra dentro del bionco entonces desde la posición 1 que es donde menos aire entra a la posición 10 que es donde más resistencia va a ofrecer porque entra mucho más aire nosotros tenemos que ajustar generalmente tanto en competiciones como incluso remeros profesionales no suelen escoger intensidades muy elevadas porque lo veremos en un próximo vídeo de cuál es la selección correcta de intensidad para cada una de las zonas de entrenamiento pero básicamente un entrenamiento normal que no sea de potencia ni nada de esto entre una posición entre el 1 y el 5 está bien nosotros lo voy a dejar colocado en el 3 para que sea una resistencia moderada suave una vez dicho esto vamos a ver la posición una vez sentados en el banco bueno ya tenemos ajustada la resistencia tenemos ajustados los pies solo nos queda revisar nuestra propia postura encima del asiento vale lo ideal es que nuestra pala esté lo más cerquita posible cuando vamos a remar tenéis que tener en cuenta una cosa los principales músculos que tienen que hacer fuerza son los de las piernas vale si vamos a estar 5, 10, 15, 1 hora, 2 horas remando es más lógico que sea la musculatura de las piernas la que asuma el esfuerzo tienen masas musculares más grandes, vasos sanguíneos más grandes nos va a ayudar a mantener más tiempo el esfuerzo que la musculatura de los brazos o del tronco con músculos más pequeños con vasos sanguíneos más pequeños que se van a dividir y se van a agotar dicho esto lo importante ahora es coger el remo y desde aquí lo que tenemos que buscar es siempre que los talones estén apoyados en la talonera hay un fallo muy... un fallo no una desviación muy típica que es la de levantar los talones ¿vale? en una remada de potencia una remada muy rápida no digo yo que no haya que hacerlo pero cuando estamos iniciándonos en la técnica del remo si levantamos los talones fijaros en mi zona lumbar lo que hago es que la arqueo mientras que si dejo la posición más retrasada y los talones bien apoyados mi zona lumbar no va a sufrir hay mucha gente que después de 5 o 10 minutos remando te dice que le molesta la zona lumbar que se le duerme la zona aquí de los glúteos, de las calderas y es precisamente por ese cambio en la curvatura de la musculatura lateral columna lumbar ¿vale? dicho esto apretamos ahí un poquito los hombros apoyo bien los pies y desde aquí ya empezaría el gesto del relo premiumbeat.com 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 ¿vale? ya habéis visto lo que es la técnica del remo a cámara lenta vamos a verla a ritmo normal super importante si has llegado a esta parte del vídeo te mereces que te cuente el secreto de cómo hacer para que no te duelen la espalda el truco es el número 5 realmente cuando remo debo flexionar el tronco hacia adelante un máximo de 5 grados y extender hacia atrás un máximo de 5 grados todo lo que sea irme demasiado hacia adelante la zona lumbar va a sufrir y todo lo que sea tumbarme demasiado hacia atrás la zona lumbar va a sufrir ¿vale? entonces acordaros del truco del 5 bueno como habéis visto la técnica es relativamente compleja entonces simplemente echando un vistazo ya podéis ver qué tipo de gente le va a costar hacer más este ejercicio por ejemplo gente que tenga un abdomen muy prominente claro el hecho de venirme hacia adelante si tengo mucha barriga no me va a dejar llegar ¿qué más problemas errores técnicos vamos a ver? gente que por ejemplo pues tiene ya una hipertifosis claro mantener esta posición erguida es difícil ¿vale? entonces pues tenéis que asegurar que la musculatura de la espalda es lo suficientemente fuerte como para mantenerme erguido en esta posición además tenéis que tener en cuenta dos cosas y es que el gesto de remada tiene dos fases la fase activa y la fase pasiva la fase activa es cuando yo cojo el remo y desde aquí tiro claro aquí estoy desactiva porque hago fuerza y luego está la fase pasiva donde ya no hago fuerza que es el recorro ¿vale? cuando ya vuelvo otra vez el remo a su sitio entonces uno de los problemas que hay cuando utilizamos el remo es que la gente no controla el ratio entre la fase activa y la fase pasiva ¿vale? es decir si yo lo doy todo aquí y vuelvo muy rápido y me vuelvo a dar todo y me vuelvo muy rápido y me vuelvo a dar todo lo estoy haciendo lo más alegría posible mientras que si yo cojo el remo tiro y me tomo uno dos tres segundos vuelvo a tirar fijaros que existe una relación entre la velocidad de ejecución y la intensidad hay más variables que se pueden modificar para variar la intensidad del entrenamiento pero ya veremos viendo sucesivos ¿vale? acordaros de suscribiros daros a la campanita para que cada vez que suba un vídeo os llegue la notificación dicho esto tenéis que tener en cuenta también que al principio cuando empezáis con el remo no tenéis que empezar con grandes volúmenes de entrenamiento no pretendáis compraros un remo montarnos sin haber remado nunca y hacer de repente 30 minutos seguidos porque os vais a sentir dolor ¿vale? es una máquina que funciona muy bien que va muy bien es un ejercicio muy completo pero con el que hay que introducirse poco a poco poco a poco ¿vale? participan muchos músculos muchos de ellos no están especialmente trabajados en nuestra vida diaria ni en nuestra vida laboral por lo tanto es importante que empecéis remando 5 o 10 minutos y poco a poco vais aumentando el volumen de entrenamiento si no os pasará os comparáis la máquina remaré dos días 30 minutos y al tercer día ya no querréis remar más porque estáis tan llenos de agujetas y os sentiréis tan incómodos en la máquina que no querréis continuar yo mi recomendación siempre con el entrenamiento es que empecéis de menos a más para hacer HIIT para hacer entrenamiento intervárico a alta intensidad para hacer mil cosas hay mucho tiempo si es una máquina que os va a aguantar 15, 20, 30 años o sea que no os la vais a acabar ¿vale? sed pacientes y id poco a poco hasta la próxima